Con elecciones en 12 estados, un territorio y hasta en el extranjero, el Supermartes Electoral dejó como saldo al republicano Donald Trump y a la demócrata Hillary Clinton como claros ganadores en la intensa carrera hacia las nominaciones presidenciales de sus partidos. El Supermartes, la más importante fecha en el calendario electoral de Estados Unidos, puso en juego casi 1.700 delegados y consolidó las tendencias de intención de voto marcadas por las primarias de Iowa, Nueva Hampshire y Carolina del Sur. Trump se consolidó entre los republicanos con siete estados, Alabama, Arkansas, Georgia, Massachusetts, Tennessee, Vermont y Virginia para 315 delegados. El millonario trajo el mayor apoyo de los electores frustrados con el sistema político. Hillary Clinton no tiene ni la fuerza, ni la energía para ser presidente. Por su parte, el senador cubano americano de Texas, Ted Cruz, ganó tres estados claves, Texas, Oklahoma y Alaska, con lo que acumuló un total de 205 delegados. Aunque Cruz hizo un llamado al resto de precandidatos republicanos a formar un frente común contra Trump, ninguno de los aspirantes expresó su intención de abandonar la puja presidencial. El otro senador cubano americano, Marco Rubio, se adjudicó a Minnesota, su primer triunfo en las elecciones primarias para 105 delegados. Entre los demócratas, Hillary Clinton obtuvo siete estados, Alabama, Arkansas, Georgia, Massachusetts, Tennessee, Texas y Virginia, sumando 1.055 delegados. Clinton tuvo nuevamente un fuerte desempeño entre los electores afroamericanos. La retórica del otro lado nunca ha sido tan baja. Tratar de dividirnos entre ellos y nosotros es erróneo y no lo vamos a permitir. Finalmente, el senador socialista de Vermont, Bernie Sanders, fue declarado ganador en Colorado, Minnesota, Oklahoma y Vermont, alcanzando 418 delegados. Como se esperaba, el super martes consolidó las tendencias de voto, pero no noqueó a ninguno de los aspirantes. Ni Trump ni Hillary lograron acumular los suficientes delegados necesarios para amarrar la nominación, por lo que se espera que esta intensa batalla política continúe hasta el mismo seno de las convenciones partidistas en el mes de julio. Desde la corresponsalía de Notimex en Washington, José López Zamorano.